Quería recibirnos aquí en Tecnópolis, este lugar que ha cumplido 10 años, que estuvo concebido fundamentalmente para la ciencia y la tecnología, para las artes también, y lo que vos destacabas, ¿no? La fuerza, la importancia que tienen las industrias culturales y este tipo de industrias culturales que se vienen desarrollando a nivel mundial con un volumen realmente sorprendente, con una aceleración realmente sorprendente y que nuestro país tiene una fuerza, una energía, capacidades realmente centrales. Por eso, darles la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a Tecnópolis y seguiremos trabajando por el desarrollo de las industrias culturales y de este tipo de industrias en particular. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.